Se registró la volcadura de un tráiler sobre la carretera federal México-Veracruz a la altura del municipio de Nanacamil, Patlaxcala. Tras una llamada de auxilio al 911, se canalizó de inmediato el apoyo de los servicios médicos para la atención del conductor de la unidad, quien fue trasladado al Hospital General de Calpula Alpat. El aparente exceso de velocidad fue lo que originó este aparatoso incidente vial. Fue hallada una granada al interior de un patio en una vivienda en el fraccionamiento Girasoles en San Andrés Aguahuastepec, en el municipio de Zompantepec, Tlaxcala. La vivienda se encuentra deshabitada, sin embargo, la propietaria al hacer una revisión de rutina en el inmueble se percató del artefacto explosivo, por lo que solicitó la presencia de los cuerpos de seguridad. La vivienda fue resguardada por policías municipales y estatales, mientras que personales de la Secretaría de la Defensa de la Nación, Sedena, realizaron las labores necesarias para retirar la granada, mientras que elementos de la Fiscalía General de la República han comenzado con las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos. Elementos policíacos de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Huamantla, Tlaxcala, lograron recuperar una camioneta, la cual en un principio fue reportada como robada por los propietarios. Tras desplegar un operativo de búsqueda, la unidad fue localizada, sin embargo, se aclaró que la camioneta no fue robada. Un familiar del dueño la había tomado sin su conocimiento, lo cual originó la confusión y el reporte inicial. Personal del Hospital Regional IMSS-Bienestar de Zompantepec, Emilio Sánchez Piedras, en Tlaxcala, realizó con éxito el cuarto trasplante de riñón vivo relacionado de este 2024. En beneficio de José Amador, de 33 años, del municipio del Carmen Tequexquitla, que luchaba por superar su enfermedad renal crónica. El procedimiento quirúrgico gratuito se concretó gracias al programa hospitalario de trasplante renal, donación de órganos y tejidos, que la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros impulsa en Tlaxcala para fomentar la donación de este órgano y ampliar la expectativa de vida de personas con afección renal severa. El nosocomio suma cuatro trasplantes de riñón en menos de tres meses de abril a junio de este año, para brindar mayor bienestar y salud a la población. Víctor Ordóñez, Noti 13.